A Alejandra de 33 años de edad y sus hijas de 13, 10, 9 y 4 años les convirtieron su humilde vivienda ubicada en el barrio Carpinello, en el nororiente de Medellín, en un basurero. El inmueble construido hace 5 años está al mismo nivel de la única vida de acceso del sector, lo que es aprovechado por algunos vecinos para tirar sobre el techo todo tipo de desperdicios. La basura es ahí, entonces cuando llueve y todo, la basura no viene temprano, entonces el agua se me baja por todos los muros, mire que ese muro ya está que se me cae debido al agua que se recoge ahí, y ahí no todos los tiranes ahí porque según la gente es basurero. Aunque los carros recolectores den varias, pasan los miércoles y sábados, los habitantes de esta zona sacan sus basuras de lunes a domingo y las arrojan sobre esta vivienda. Y segundo, los animales, ratas, gusanos, mucha cosa. Parte de la problemática que vive esta mujer de 33 años de edad con sus 4 hijas, menores todas, es que durante toda la semana, de lunes a domingo, sus vecinos y los habitantes de este sector de Carpinello colocan ahí kilos de basuras aquí, sobre el techo, que está a ras de la vía principal y ella ha pedido una solución urgente. Y lo paradójico, según los afectados, es que las autoridades instalaron un cartel a pocos metros de su casa donde invitan a arrojar los desechos en ese preciso lugar. Es muy complicado para la señora, la señora me manifiesta que se le entran babosas, que gusanos, que roedores, le tiran animales a podrir ahí todo el tiempo. Alejandra no pierde la esperanza, que sus vecinos tomen conciencia y arrojen desde hoy la basura en otro lugar, o que las autoridades ambientales de la ciudad sancionen a quienes sacan las bolsas los días que no son y atacan su vivienda.